www.knowledge.org Venimos en la reunión donde celebraremos el abierto de la nueva humanidad. Donde abuelas de diversas culturas Compartirán sus diversas sabidurías. Sumérgete en un viaje único. y ser parte de este camino hacia la evolución y la expansión. Tu presencia es essencial. Para ayudar a traer en una consciencia más alta y a usher en una nueva edad para nuestro mundo. ¡Suscríbete al canal!